A continuación vamos a hablar de dos malas noticias de Ousmane Dembélé, de lo último en materia de fichajes del FC Barcelona y los detalles de la plantilla para la próxima temporada, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la baja de Ousmane Dembélé para este próximo partido contra el Mallorca. Parece que las malas noticias no paran de llover en el Camp Nou, después de los positivos de Oscar Minguesa y Martin Bradway por COVID-19 y las lesiones de Sergi Roberto, Pedri, Sergi Nodes y Nico González, una nueva baja ha ocurrido en el entreno desde este sábado. Tal y como apunta el periodista Gerard Romero en su cuenta de Twitter, Ousmane Dembélé ha tenido que abandonar la sesión de entrenamiento por amigdalitis, algo que enciende las alarmas en la delantera culé de cara al compromiso ante el Mallorca. El francés es uno de los futbolistas más importantes en el esquema ofensivo de Xavi Hernández, siendo uno de los líderes en conducción de balón y una de las armas más letales en el uno contra uno. Su presencia en lo que va de año ha sido indiscutible, siendo amo absoluto de la banda derecha pese a la incorporación de Adama Traoré en el mercado invernal. Será precisamente el español quien tendrá que sacar pecho ante el Mallorca por el costado. El de la Hospitalet de Llobregat no ha estado fino en los últimos meses y no ha disfrutado de los mismos minutos que tuvo cuando aterrizó en territorio azulgrana a comienzos de año. Sin embargo, tendrá la oportunidad de redimirse este domingo. De momento, Dembouz es la novena baja de la plantilla, aunque debería llegar a tiempo para el decisivo Betis Barça en el suelo andaluz. Pese a que Adama será el elegido para asumir la responsabilidad por el carril diestro, Ansu Fati también podría volver a los campos de juego como recambio en la segunda mitad. Xavi ha dejado claro que le incluirá en la convocatoria, pero ante la baja del mosquito, la probabilidad de que vea minutos comienza a ganar peso. Todo pasará por las manos del de Terraza, quien sabrá en qué momento el compromiso hacer debutar nuevamente a su joya. Y esta no es la única mala noticia de Dembélé, sino que también se ha descubierto una oferta millonaria a Dembélé del Paris Saint Germain. El futuro de Ousmane Dembélé continúa siendo una incógnita y la duda permanecerá probablemente hasta que se acabe la temporada. El Barcelona ha transmitido al jugador el deseo de que continúe en el Camp Nou y él estaría priorizando esa posibilidad, pero el factor económico es lo que continúa alejando a ambas partes. En los últimos días se ha informado que el Barça incrementó su oferta para convencer al jugador francés para conseguir convencerle y que éste asciendería a los 20 millones de euros brutos por temporada. Una cifra que si bien está muy alejada de su petición inicial, ha provocado que Dembélé comience a replantearse su situación y valore quedarse en el Camp Nou por unos años más. Sin embargo, la realidad es que Dembélé tendría una oferta muy jugosa sobre la mesa para marcharse al Paris Saint Germain la próxima temporada. De acuerdo a la información del periodista Tony Juan Marti, el francés recibió hace unos días una oferta procedente de la capital de Francia, con la que el equipo parisino le promete 17 millones de euros anuales más una prima de fichaje por llegar como agente libre. Desde el Parque de los Príncipes no han obtenido de momento una respuesta por parte del Internacional con Francia, pero sí han dejado claro que no están en condiciones de negociar y que las cifras que le han presentado en la oferta inicial son las únicas que manejan para su posible traspaso en el verano. A sí mismo le han dado un plazo de 20 días para responder con un sí o un no. Tony Juan Marti ha informado por otra parte que la intención de Ousmane Dembélé continuaría siendo quedarse en el cuadro de la ciudad condal y que se encuentra a la espera de la oferta definitiva del club, que probablemente tardará un poco más en llegar porque el Barça quiere intentar que el número suba, aunque de momento es complicado por las restricciones por el límite salarial. La propuesta llegaría de acuerdo a la misma información en los próximos días o semanas, pero Dembélé entiende que el Barcelona no podría igualar las ofertas económicas de clubes como el Paris Saint-Germain, pero aceptaría quedarse si se reducen las diferencias entre lo que el club ofrece y lo que él pide para renovar su contrato. Vamos a hablar ahora de la operación salida de cara a la próxima temporada, y es que nadie está dispuesto a salir del FC Barcelona. Barcelona prepara la próxima temporada pese a que aún no ha terminado el curso. Buscan en el Camp Nou diferentes fórmulas para conseguir recursos económicos que le permitan fichar a su antojo este verano. Pero si algo tiene claro el Barcelona es que lo mejor lo tiene ya en casa. Si algo han demostrado los culés esta temporada con el difícil curso vivido y la delicada situación económica que atraviesa la entidad, es que le sobra compromiso. El Barça puede respirar tranquilo de los jugadores con los que cuenta para el curso que viene. En principio puede contar con todos. Nadie tendría previsto abandonar el equipo y dejar al club en la destacada. Marca afirma este sábado que a la reciente renovación de Araujo hasta 2026 podrían seguirle otras. Ceri Lloberto está a punto de sellar también su continuidad en el Barcelona. De igual modo el club está en conversaciones con Dembélé para que siga. De igual modo Gaby y Nico pretenden seguir luciendo el escudo del Barça en el pecho. Los dos canteranos son felices y sueñan con triunfar en el Camp Nou. Por último, Dani Alves su contrato expira en junio, pero volvió a ayudar al equipo en una situación más que comprometida. Y tiene claro que seguirá hasta que el Barça quiera. Falta por concretarse su renovación, pero con ambas partes dispuestas a llegar a un acuerdo tampoco habrá problema. Vamos a hablar ahora de posibles fichajes. Y es que en el Barcelona se trabaja para poder conseguirlos. Gaby antes del partido contra el Levante. Cuestionado por el posible fichaje de Haaland para el verano adelantó que está complicado. No estamos para florituras. Tenemos la situación económica que tenemos. Hay que ser prudentes, cautos, veremos qué se puede hacer, apuntó. Dicho y hecho, la directiva se ha puesto manos a la obra y en el Camp Nou trabajan para hacerle llegar refuerzos a Xavi. Solo así podrán comenzar el curso con garantías y la ilusión de poder luchar por títulos. Mundo Deportivo supraya que el principal problema que tiene el Barça es la masa salarial. Entre los sueldos diferidos durante el periodo de pandemia, los nuevos salarios de los recién llegados en invierno y todavía alguna que otra ficha demasiado alta, el club tiene que buscar recursos y en ello está la cápula azulgrana. Según la fuente citada anteriormente, el Barcelona tiene tres vías. Dos de ellas tienen más opciones de acabar con éxito para el cuadro catalán. En primer lugar, el Barça trabaja para cerrar un acuerdo con CVC. Sin embargo, hay un problema. Solo un 15% de lo que llega al club por esa vía puede destinarse a fichajes y salarios. En principio, se llevarían los culés 275 kilos, de los cuales solo podrían destinar para ese presupuesto en torno a 41.25. La siguiente fuente de ingresos podría venir por la venta de una partición minoritaria de BLMM, Barça Licensing and Merchance. Esta es la red de tiendas para la comercialización de la ropa y las licencias de productos. No especifica en ese sentido cuánto le reportaría al club esa posible venta, pero sí que podría concretarse en breve. En cuanto a la venta de Barça Studios, también sobre la mesa apunta Mundo Deportivo que esta opción se enfría día a día, pese a que se dio vía libre para que así fuera. Al Barcelona no le salen las cuentas y va a tener que seguir trabajando para liberar más a salariar. Aún con la baja de sueldo de Sergi Roberto, el límite salarial, según el periódico catalán, es de menos 144.353 millones de euros. Para poder permitirse nuevos refuerzos, mucho tiene que variar esa cifra. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Celta en Iñaki Peña. Iñaki Peña está tratando de sacarle el máximo juego a su experiencia como cedido en el Galatasaray y ya se ha ganado un pretendiente para la temporada que viene. Es el Celta de Vigo, para el que Luis Enrique Campos está confeccionando unos planes ganadores que dejen atrás de una vez por todas el fantasma del descenso. Aza se informa de que el secretario técnico está encantado con el rendimiento del portero de Turquía, en donde, de momento, ha salido al campo en ocho ocasiones. Se vio las caras con su club propietario, el Barça, en la Europa League. Encajó dos goles los de la Ida, que proporcionaron el pase de los de Xavi a unos cuartos en los que fueron eliminados por el Intrach de Frankfurt. De cara al curso que viene, la idea del cuerpo técnico culé era que Peña regresara para ser de segundo guardameta por detrás de Ter Stegen. Esto choca de frente con los intereses gallegos que cuentan con la gran basa de ofrecerle al futbolista un puesto mucho más importante que el que le ostentaría en la ciudad condal. A sus 23 años, este cancerbero aún no ha gozado de continuidad en la élite. De momento, siempre se ha visto ligado al filial del Barcelona y puede que desee salir cuanto antes de esta fase inicial de su carrera para, por fin, dar forma a su propio camino. Su contrato en el Camp Nou, dicho sea de paso, acaba en 2023. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!